Me gustaría felicitar a todos los poetas y poetisas, porque como decía una de ellas, que se preguntaba qué es la poesía, yo creo que también es un poco de dudarlo, de dudarlo en el alma. Y cuando uno tiene dudas, cuesta enseñar los sentimientos de uno a los demás. Entonces, por eso tiene mucho valor, que haya gente que quiera empezar compartiendo. Yo para terminar voy a leer un par de poemas. Y el primero, ahora que hemos pasado la fecha del carnaval, pues irónicamente he dedicado este poema al carnaval. Hay quien quisiera vivir siempre en carnaval. Llevar tapada la cara por una vieja máscara y reírse del futuro a carcajarle. Al fin y al cabo, ¿qué es la vida sino un maldito carnaval? ¿Qué sombra es la ropa sino disfraza diferente para pasar desapercibido? Y pasear por la calle con el florifrat de payaso melancólico, la nariz roja Koczynski, una rosa ajada en el ojal y alguna canción en la boca. Y para olvidar, los vales. Y para llorar, la vida. Y para abrir, tus brazos. Tengo que decir que me han sorprendido gratamente que desde García Solana y Chivira también, porque yo lo conocía a su faceta política, pero poética no. Bueno, estos dos poemas los voy a entrar con la temática que es parecida. Uno de ellos lo escribí en 1997, cuya ha vivido bastante. Y os quiero dedicar a todos ustedes, a todos vosotros también, por ser vuestro día y porque algún día dejemos de celebrar los días que es la que más de la mujer. Entonces es la señal de que hemos avanzado, que somos todos iguales, no nos hace falta reivindicar. Se llama Esta mañana tu cuerpo. Esta mañana tu cuerpo se vistió con rayos de sol. Asomaste tu cara por la ventana y distinguiste el río allá a lo lejos, junto a las montañas. Eres naturaleza viva, agua fuerte que brota por toda la casa. Eres viento suave que roza mi piel con invisibles manos. Hoy me he sentado donde fluyen las aguas. El sol, desde el cielo, cubre las flores de mágica. Vine aquí por olvidar, porque la angustia del amor se cura en soledad. Triste y sola baja el agua del oscuro manantial. Y en mi camino se cruza, antes de mirar al mar. Y bueno, ya para despedirme voy a leer un poema que es un poco sombrío, pero es la realidad. Y cuando me he sentido aportado, muchas veces por la mañana he levantado, pues la verdad es que pensáis un poco en lo mal que está todo, ¿no? En que, bueno, sobre todo ahora con la crisis, ¿no? Que hay mucha gente en el paro y cuesta levantarse porque quememos a la rutina. Pues hace tiempo a mí me pasaron algo parecido y escribiste un poema que se llama vida. A veces, hay días que no quiero levantarme porque sé lo que me espera, porque sé cómo está el mundo. Hay mañanas que me quedaría todo el día en la cama, en silencio y en la más absoluta su vida. Es la mejor manera de protegerme de la rutina, de hacer oídos sordos a aquellos que solo gritan. Es la mejor excusa para pensar tranquilamente sobre en qué se ha ido convirtiendo la vida. Vida que amigura la vista con sus destellos. Vida que me recuerda que sigo existiendo. Vida que nos quita más de lo que nos da. Vida que más que vida, esta es un tormento. Vida con código de bala sin fecha de calucidad. Vida liada de la soledad y del desconsuelo. Vida minada por la contaminación de las horas, de los días y de los repetibles años que han vivido.